¡Ja ja ja! ¡Bienvenidos! ¡Welcome! Porque estoy en el otro lado. ¡Welcome! 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 ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, plebes? Ya sé que los tengo abandonados. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Si los abandonó su papá, que no los abandoné yo. ¡Ni modo! ¡Ja ja ja! ¡Aquí ando! No me he olvidado de ustedes. Si los tengo preparado, lo mejor que ha habido. Ya sé que son videos viejos, pero muy divertido. Lo mejor que ha habido de Aldo, please, critícame. Y a ver, les quiero decir algo. Tenemos muy abandonadas. Así como a mí me valió pito, a ustedes les valió pito mandar fotos. Entonces ya no hay material para hacer Aldo, please, critícame. Y los que están están bien culeros. Entonces, culeros de que ni siquiera vale la pena criticarlos. Entonces, por favor... ¡Ay, me encanta agarrar el pito este! ¿A quién más? Por favor, cuéntenme en los comments a quién más le gusta agarrar el pito. Así como a mí. A mí me encanta estar agarrando, agarrando pitos. ¡Ja ja ja! ¡Ay, gruesos aparte! ¡Duros! ¡Pitos! ¡Duros! ¡Mua! 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 ¡Ja ja ja! ¡Besos a todos! Y a todos. ¡Mua! ¡Los pitos! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Grosera! Plebes, ya, en buen pedo. ¡Manden sus fotos de sus looks! Ahorita que van a andar tan de... de que la posada de la primavera... de la primavera. Es que estoy pensando en Culiacán. ¡Saludos a la primavera! ¡Bola de rateros que viven ahí! ¡No, mentira! ¡Ja ja ja! ¡Eh! ¡Ja ja ja! ¡Bola de alincuentes que viven ahí encerrados! ¡Este, no! ¿Y a uno y a otro? ¿O qué no? ¿Qué le mando de esos? ¡Ya, eh! ¡Mandame a tanto! ¡No hay Culiacán! ¡Ah! ¡Manden sus looks! ¡Ah, Aldo, please, críticame! ¡Sus looks de las posadas! ¡Sus looks de la posada Godín! ¡De las amigas! ¡De los amigos! ¡De las amigas! ¡De lo que sea! ¡Manden sus looks! ¡Acávense a la prima! ¡Tomen paparazzis! ¡Aquí es lo que se trata! ¡Es de criticar a la verga! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hablar con todo! ¡Manden sus looks de Aldo, please, críticame! ¡Oh, Aldo, please, acabatelo! ¡Si toman un paparazzo! ¡Sí! ¡Este, nada! ¡Nos vemos! ¡Y disfruten este video que está hecho con mucho amor! ¡De mi parte y de la parte de Ponchito que los quiere mucho! ¡Mua! ¡Chao! ¡Vamos a ver! ¡Aldo, please, críticame! ¡O críticame, please, Aldo! ¿Cómo era? ¡Aldo, please, críticame! ¡Dice Poncho! ¡Hashtag, Aldo, please, críticame! ¡Si quiere usted ser criticado por mí! ¡Qué honor, ¿no? Pero, güey, pues nada más para agarrar cotorreo aquí para pasar el rato, please! ¡Manden! ¡Aldo, please, críticame! ¡Hugo, por el amor de Dios, triméate los pelos de los brazos! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡No me puedo morir! ¡Ni vi la ropa! ¡Nomás te vi el pelerío que tienes ahí! ¡Esa alfombra, please, triméalo! A ver, este hombre que anda buscando. ¿Qué se está viendo? ¿Los tenis esos feos? O sea, son los más baratos de Gucci. Esos tenis. Si los presumen como así, ¡guau! Pues ese look, ¿qué? A mí esos looks ya no me gustan. Ya no vean tanto TikTok. O sea, parece maestro de educación física. ¡Gay! ¡Mijo, por favor, come! ¡Qué envidia me das! Estoy viendo lo flaco que estás así que hiciera. Ni nací de feto estaba más gordo yo que tú. Pero muy a gusto tu look, pues, güey. Bien a gusto para el calor. Te pierdes ahí. Parece que eres una ventana también. Los mismos colores. Güey, o sea, ¿qué les digo? Este look es como... Te va a engañar ese hombre, amiga. Aléjate. Aunque seas amigue, amiga, amigo. Ese hombre es una ilusión óptica. Es un engaño. Se ve chavito bien, de buena familia, pero no lo es. Esos hombres van a puteros. Esos hombres se drogan. No, mentiras. No, pues, güey. La neta está... Pues es que ese chaleco ya, güey. Tírenlo a la verga. Está horrible. Es que los hombres no se saben de otra. Su pinche gorra. Sus pinches lentes de guarura. Su gorro. Su camiseta. Los skinny jeans. Brother, por favor. Si quieres, yo te presto para que te compres otros tenis. Pero ya. ¡Qué hueva ese look! Es ya, 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 ya. ¡Ya! ¡Qué hueva! Aquí esta se cayó de un piso. Parece como que... Parece como que se le abrió el mundo. Cayó en un abismo. Mana, ¿no eres modelo tú? ¿No eres Naomi Campbell? ¿No eres Cindy Crawford? ¿No eres... Nah, Kaya Gerber, Kendall Jenner. Ni una de esas pendejas. ¿Por qué te tomas fotos así? ¿Trabajas en un periódico? Parece el asex... Proceso, parece... Muere a siete balazos en la Pantera Rosa. Asesina a la Pantera Rosa en el periódico El Debate. No, pues, es que qué pedo. O sea, ¿dónde van? Mana, pues, ¿tú qué quieres que te... Estás en pijama, mana. Horrible. Báñate. Luego aquí sigue... Esto parece extra de Café con Aroma de Mujer. Nueva temporada. William Levy, protagonista. Este, pues, sí, está el look ahí muy campirano, pero de novela. De villana, de novela se me hace. Como que sí, pero muy blogger. Algo le quitaría yo, no sé, a lo mejor las botas, mana. Botas y panza al aire libre. O sea, ¿tienes frío o calor? Decídete, amiga. Decídete. ¿Qué tienes? ¿O frío o calor? La faldita parece ahí el mantelito de tu aguiza abuela. Entonces, está cool, pero se ve inventadón. Ya sabes, se ve como que ya lo hemos visto mucho en Pinterest, ese look. ¿Esta qué? A ver, ¿qué crítico? Es pijama, ¿eh? Así duermes, espero, porque ese sí sales. Si eso es un look, pues, amiga, está horrible. Ni... ni... ni aunque estés de voluntaria en la Cruz Roja empacando medicinas para Ucrania, se ve bien ese look. Tu cara bonita, pero no abuses de tu belleza. Tu cara bonita, tu arracada, sí, pero el look está horrible. O sea, parece que vas a ir a clases de algo. Esta es la pérdida galáctica. Estamos pérdidas, estamos pérdidas, estamos pérdidas. No, bueno, mana, ahí vienen ya los ovnis. Ya llegaron a Burning Man. Ya ahí van por ti, que te esperes, dicen. Que si sueltas la botella que traes en la mano, sí te llevan, porque les da miedo que los agarras a botellas. Este, no, pues, mana, ¿dónde andabas, plebe? No sé, también fotos drogados, oigan. Se ven muy raro. Ay, mana, esta pose, yo, que ninja. Güey, yo posgo así y me, o me cago, o me da un calambre en la pierna. Y luego tú con todo y cubro. No, mana, pues es que no veo nada más que la pose que flexi, F de flexible. Mana, va a llover, córrele a tu casa y cámbiate, ponte un impermeable, ahí la nube te viene persiguiendo. Bueno, este, están padres los pantalones, pero, güey, pues es que se ve raro, ¿no? O sea, como que, me voy a poner un, ¿cómo se llama esa madre? Que pie de por, no sé qué vergas, príncipe de gales, pata de gallo, no sé cómo le dicen. Güey, que hueva ponértelo con una t-shirt o sudadera negra. O sea, no te dio la creatividad pa' más. Y zapato negro también. Estás muy chavito y así te estás arriesgando a ponerte ropa de mujer, ponte algo cool. Que te veas más cool, no que te veas ahí como secretaria ejecutiva, bilingüe, mal pagada. ¿Ok? Por lo menos unos prendedores, mano, unos lentes, guantes, algo, échale ganas. Chica, diviértete, ahí te va a agarrar la nube, córrele. Y esta, ay, hermosa, dos salidas, ah, del lado izquierdo, dos del lado derecho. Se quiere usted sentar ahí, está seguro. Y a mí siempre que me preguntan eso, digo, no, no estoy seguro. Porque la verdad, señorita, si se atora, si algo pasa, yo voy a decir, ay, abran. No voy a ser yo la que abra. Pero pues bueno, esta hermosa, pues muy bien. La bolsita esa de sandía, tírala, está espantosa. Ay, pues güey, es que la camisa, o sea, es too much, ya sabes, too much, como dice Nurka. ¿Sabes qué? Si te vas a poner una camisa neón naranja, de papel china, así como decoración de 15 años pobres, de vecindad. ¿Cómo se llama eso que hacen? No sé cómo se llama. Papel picado. Papel picado. Ay, mano, ay, ¿qué te crees? Bueno, es madreada. Si ya se van a poner eso, pues póntalo sin camisa abajo, ¿no? Y abierta en la playa con los pantalones de lino. Pero esa que te pusiste atravesada y ta, ta, ta. La verdad, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero si a ti te gusta, pues póngalo, manita. Adelante. Mira, lo bueno es que estás feliz. Yo si trajera tu ropa estaría viendo para el piso y llorando. Tendría un charco de lodo ahí abajo de las lágrimas que hubiera aventado si me hubiera tenido que poner esos jeans. Para empezar, qué feas perros tienes también, flaquitas. Pero, bueno, yo no soy nadie para juzgar. Yo no juzgo, como dice la Daniela Rodríguez. Yo no juzgo. Yo sí. Este es el dealer, ahí en su casa. Está esperando que le clave la contraseña y ahí te da el guato. Te trae el guato de mota. O sea. Pero les voy a decir algo. Ah, aparte de la cara. O sea. Estás usando. ¿A quién estás viendo? Estás viendo la de las botas blancas. La misma cara hago yo cuando veo sus fotos. La misma cara de este cabrón. Please dale zoom, Poncho, para que vean la cara. O sea. Pues, no mames. Manita, pues, la pose ahí te estás cayendo. Pero guapa, arregladita, mona, divina. ¿Sabes qué? Hasta el postizo de Lucerito me gusta. Sí, de María Paula. Me gusta. Nada te queda bien. Ni eres mujer. Por más que te creas, esa camisa está horrible. No se le vería bien a nadie. Ni esas pantallas. No, bueno. Cero. O sea, es Halloween, es una foto de Halloween o así te vistas. Y si así te vistas, estás pasadísima de moda. Es como de esas que no se han casado. Ya sabes, de la amiga del chat que no se ha casado. Que está enamorada de Chayanne. Ah, horrible. Estos looks. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eres, critic? Una camiseta fea y unos shorts de mezclilla feos y una gorra y una barba ahí de contador. Rasúrate, ponte otros jeans, comprate otra blusa, ponte otra gorra más interesante y no se tomen fotos tan feas. Ah, tú andas aquí en México, mana, pensé que andabas en otro país. Entonces, ¿qué andas? ¿Qué andas haciendo la pérdida ridícula? No, bueno, ¿y este? Esos lentes, tíralos, písalos, párate arriba de ellos. Es más, envuélvelos en esa camisa y tíralos a un bote de basura. Y te vas a ver mejor. Y además, aparte, estás flaco, aguantas sin camisa, sin, o sea, con la pura tanto. Pero esa camisa está horrible y luego te paraste atrás de esa, no, 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 todo mal. Esta, mana, date un clavado ahí a Xochimilco, que esa ropa se te encoja y tírala. Está horrible todo lo que traes puesto. ¿Por qué vas a Xochimilco con cuello alto y sombrero y pantalón palazzi y luego se te era amarillo y la chalupa amarilla? No, mana, está bien feo. Manden looks bonitos, oigan, eso es que... ¿A dónde van? Pero pues bien, así se visten los chavalones. No, 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 qué bueno que no me tocó esa época. Digo, sí me tocó, eh, los noventas, pero se visten a las niñas. ¿Y estos dos qué? ¿Un trío o qué? Pues mandenme sus teléfonos. No, pues que güey, ¿qué quieren que los critique? O sea, rasúrense. Yo también, si fuera tú, me aviento del puente. Es más, suéltate ya. ¿Qué traes puesto? ¿Qué es eso? Avientate, suéltate a la chingada. Si te vas a andar vistiendo, suéltate. No la dudes. Mira a ella, con propuesta, vanguardista. O sea, me mama el look. Muy bien, que desde chiquitas anden propositivas. Te felicito, looksazo, muy buen estilo, maná. Hulk, es la hija chiquita de Hulk. Pues muy dejotita, buena, provinciana, recién llegada de Monterrey, así como una que tengo aquí enfrente. Muy de esas, ay, tiene orquídeas en su casa y pintó su pared y la casita muy mona, muy Pinterest, muy acá. Pues está padre el look, pero pues ya lo hemos visto 400 mil millones de veces de mamá joven. Pero, pues, él no es mamá. Está cool, está cool, está cool. ¡Sí me lo cojo, la nana! Mano, ¿estás bien? ¿Estás bien? Parpadea si quieres que te salvemos, estás secuestrada, ¿qué te está pasando? ¿Estás estreñida? ¿Qué tienes? Es hombre, es mujer, que ya no sé yo, por favor. Díganme. Se llama A.Navarrete. Una verdadera motomami es como, no, man, eso no es motomami, eso es como chola, mara salvatrucha. O sea, pero, güey, pues bien, te felicito. La maestra Canuta. No, mana, quítate ese sarape. Tú no eres Rigoberta Menchú. Ahí estás, que atléticas tú. Así se sientan. De acentón mandaron la foto. Qué ridículas. Mana, mira, ya no conforme con el pelaxo que traes, que tienes muy bonito pelo, te felicito. Pero, mana, esa cosa aquí, ¿qué? Es aquí, esa cobija que traes, Cobertor San Marcos, ¿es una extensión? ¿O quieres que el pelo se te vea de Rapunzel? ¿O por qué te lo pusiste? ¿Tanto frío tienes? No, mana, no se pongan esas cobijas ahí. Luego, los jeans, pues, mana, ya, el skinny jean, ya, ya. Y esa pantuflita ahí, como de gachupín. No, mana. Nomás, qué bonito pelo tienes, todo lo demás está de la verga. ¡Ah, el Cholo este! Este, muy bien, Choliuschki. Con la t-shirt de Britney apretada, pero mira, me gusta. Muy 90's, muy... ¿Cómo se llama la película de los drogadictos? Este, vende drogas. Yo sí lo veo en un país, voy de viaje, lo veo y le digo, oye, ¿dónde consigo algo? Muy bien, esta vez cool. Gracias por ver el video.